¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! 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 Más coches. Más coches. Más coches. Más coches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Me escuchas ahora? Ahora, 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 ahora. Ahora me escuchas, ahora me escuchas. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí me escuchas. Ahora sí. Ahora sí me escuchas. 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 Ay. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La proclamada de ASMR ¡Gracias! 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 Así que nos vemos mañana ¡Gracias! y y y y